Música Hola, bienvenido a mi casa, nos lo encontramos en la cocina de mi hogar Como la vez anterior, le di la receta de la empanada y nos hicimos algo muy importante que fue nuestra receta y bastantes seguidores me pidieron la receta Por lo tanto, hoy día les quiero enseñar mi receta y vamos a empezar haciendo nuestro pino ¿Qué contiene nuestro pino? Tenemos carnecita, que es de muy buena calidad, carne picada Nuestra cebolla, acá tenemos nuestra cebollita lista, picada Nuestro ingrediente para nuestra receta de hoy día que estamos haciendo, que es un kilo de carne por un kilo de cebolla Utilizamos una cucharadita no tan llena, media cucharadita de merken También, una cucharadita llena de pimentón Media cucharadita de pimienta Y casi una cucharadita de comino Y lo más importante, una cucharadita de sal fina En primer lugar, vamos a empezar con nuestra ollita y nuestro aceite Muy poquito Para introducirlo en nuestra olla Posteriormente, echamos un poquito de pimentón No mucho, como pueden ver Esta receta está hecha para un kilo de carne Si ustedes pueden sacar entre 18 a 24 empanadas, depende del porte Acá estamos incorporando el merken Y ahora vamos a introducir nuestra carne, que ya la teníamos lista Acá la pueden ver Para freír nuestra carne Algo muy importante, la cebolla Yo la tengo cocinada, la tengo hervida Porque es muy importante sacar el ácido de la cebolla Para que nuestra empanada no se lo devuelva al momento de comerla No lo dé acidez Por lo tanto, vamos a freír un poquito nuestra carne, ¿no es cierto? Ya le incorporamos el pimentón Le incorporamos el merken Ahora vamos a incorporar la sal Como todos sabemos, ahora tenemos que trabajar con menos sal Tenemos que trabajar con reducción de sodio Por lo tanto, una cucharadita así como esta Está bien para un kilo Si le llega a faltar, va a ser muy poquito Dejamos freír un ratito nuestra carne Estamos en la cocina magallánica, que es buenísima para cocinar Vamos a dejar freír unos 20 minutos nuestra carne Vamos a tapar nuestra olla Luego le vamos a hacer nuestras empanadas Una vez que esté listo nuestro pino Que no va a durar más allá de una hora, 20 minutos Lo importante de nuestro tiempo de cocción Es que nuestra carne tiene que soltar el jugo Eso entre 20 a 30 minutos Para luego incorporarle nuestra cebolla Y que se cocine, termine de cocinar con nuestra cebolla Vamos a hacer la incorporación de De nuestra cebolla Que la tenemos acá listita, lavadita Y dejamos cocinar por una hora Bueno, después de haber cocinado nuestro pino por una hora y 20 minutos Y ya lo tenemos frío para ir a elaborar nuestras empanadas Como pueden ver, esta es la textura del pino que tiene que quedar ¿Se fijan? La carne, la cebolla bien concentrada, cocinadita La carne se nota porque no se recosió Al momento de servirse esta empanada Va a encontrar el gustito, el sabor de la carne Y se va a encontrar con carne, que es lo más importante Y no pura cebolla Ahora lo voy a invitar Vamos a elaborar nuestras empanadas A la sala de elaboración de nuestra panadería de Chacmar Ahora lo encontramos en nuestra panadería En la parte de sala de elaboración En realidad le voy a dar la receta Para una receta casera Para dos kilos de harina Para dos kilos de harina Nosotros necesitamos Cien gramos de manteca Treinta gramos de sal Una cucharadita de azúcar Y agüita fría Lo importante de esta masa Es que nos sirve tanto como para empanadas fritas Y empanadas de horno La puede utilizar para ambas Que le va a resultar igual Y es súper sencilla y fácil Para las dueñas de casa Ahora vamos a pasar nuestra masa A la sobadora Como ustedes pueden ver Yo saqué un poco más de masa Porque tenemos sobadora Pero para las dueñas de casa En realidad necesita Menos masa Son dos kilos de harina Para que puedan trabajarla Tanto con el uslero Bueno, el que no tiene uslero Ah, no es un uslero antiguo Nuestra botellita Que muchas de nuestras dueñas de casa La conocen ¡Suscríbete! 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 Bueno, después de haber pasado nuestra masa por la sobadora La cogimos en nuestro mesón ¿Para qué? para empezar a cortar en pequeñas láminas que después hacemos nuestra hojarasca. Bueno, después de haber cortado nuestra masa volvemos nuevamente a nuestra asoadora para sacar nuestros discos para empezar a fabricar nuestra empanada. Como pueden ver acá es súper sencillo, no es como hacerlo en la casa, en la casa nos lleva mucho más tiempo, pero acá estamos trabajando de manera industrial. Vamos a aprovechar de pasar otra masa más. Ya tenemos lista nuestra masita, ahora vamos a empezar a cortar nuestros discos para no hacer nuestras empanadas de horno, que son de un porte, como pueden ver, bastante lindas, bastante grandes. Y empezamos a acomodar nuestros discos para empezar a rellenar nuestra empanada. Como pueden ver es una masa fina, es una masa flexible, no se rompe tan fácil que la puede manipular tranquilamente para fabricar nuestras empanadas de horno. Por lo general, de repente a nuestro venido a casa se le rompe la masa. Dice, ¿por qué se no rompe la masa? De repente la dejan demasiado holanda y esta masa no es una masa holanda. Para la empanada de horno tiene que ser una masa firme, que se note, que no se desarme el disco. Porque si usted lo pesca, como podemos ver, el disco mantiene su forma. Con nuestro pino que hicimos en nuestra cocina, ahora vamos a proceder a rellenar nuestras empanaditas. Nuestras empanaditas de horno. Lo importante de la empanada de horno es que tiene que llevar bastantito pino. Como pueden ver, el pino no se desparrama tan fácilmente. Se mantiene en su lugar. Y esa es la idea, la idea de que quede jugosita la empanada al momento de estar cocinada. Ahí tiene que notarse el jugo. Nuestras aceitunas, ¿no es cierto? La empanada lleva huevos. Y que lleve bastante huevos. Que se note que tiene huevos. Y así también aumentamos un poquito el fuerte de nuestra empanada. ¿Cuál es la idea de nuestro doble? Nuestro doble tiene que llegar nuestra masa hasta ahí. Ahí nosotros sacamos el aire del pino, apretando fuertemente hacia atrás con nuestras manos. Y nos quedan estas pestañas solas, individuales. Para que no lo quede ese montón de masa que por lo general nos encontramos con nuestras empanadas de horno. Como pueden ver queda súper delgadito, ¿no es cierto? Doblamos acá, apretamos fuerte ahí. Y doblamos y apretamos. ¿Para qué es esto? Para que nuestra empanada no se abra, no se rompa. Se mantenga en su lugar nuestro pino. Y así queda una hermosa empanada para disfrutar en esta fiesta. Bueno, acá nosotros tenemos preparado el huevo con agua, con un poquito de agua. ¿Esto para qué es? Para darle el dorado a nuestra empanada. Para que nuestra empanada nos dé un dorado bonito, una presentación bonita. Y pintamos, pintamos bien, sin miedo, porque a veces le echamos muy poquito. ¿Qué pasa? Se los reseca mucho la empanada y se rompe. Si le ponemos bastante huevo, esta humedad le ayuda a la masa a estirarse un poquito y darle más flexibilidad para que no se nos rompa la empanada. Ahora tenemos que escatimar el huevo. Y las tenemos listas para el horno. Como lo pueden ver, para después una rica degustación. El horno es lo más importante. Siempre el horno tiene que estar alto para la empanada de horno. No cocinar la empanada con horno bajo, porque se le van a reventar todas. Acá como pueden ver, tenemos nuestra temperatura a 210 grados. Que es una temperatura buena para cocinar esta empanada de 210 a 240. Tranquilamente le ha salido una empanada exquisita. Con 15 minutos de cocción, máximo 20 y tenemos nuestro producto terminado. Bueno, ahora vamos a fabricar unas ricas empanadas fritas. Porque a todos los paladales no les gusta lo mismo. A algunos les gusta la de horno, a otros les gusta fritas. Como pueden ver, igual lleva bastante pino. Como les decía de un principio, la masa le puede servir para ambas sin ningún problema. No es necesario hacer tanta masa para poder diferenciar. La empanada de horno es una empanada frita y la empanada frita. O perejil, como les guste más al dueño de casa. Y es una empanada que se va al aceite, obvio, porque es frita. Acá el doble de la empanada frita, como pueden ver, es súper sencillo. Doblar nuestra masa para allá, para que nos quede masa en ambos lados. Para poder juntar nuestra empanadita. Lo mismo que se hizo con la empanada de horno. Sacar el aire, que es lo más importante, para poderla freír sin ningún problema. Y apretamos fuertemente con los dedos. Apretamos con fuerza, que se marque los dedos, para que nuestra empanada no se despegue. Es muy importante. Y procedemos a cortar nuestra empanadita. Ya tenemos nuestra empanadita lista para que se va a ir a la frita. Bueno, nosotros usamos un pañito, como pueden ver acá. ¿Para qué? Para que no se los peguen nuestras empanadas a la lata, a esa piedra. Ahora, como pueden ver, vamos a empezar a freír nuestras empanadas. Ahí la señora Jacqueline está siguiendo sus empanaditas. Bueno, la empanada frita está dando el aceite bien calentito. Debiera llevar más de 10 minutos de cocción. 10, 15 minutos como máximo, para que no se queme. Como pueden ver, ya empezaron a dorar. Se nota la masa que está rica, hace globito. Ese globito significa que es una masa crocante, rica. Ya tenemos nuestras empanadas de horno cocinaditas. Miren como salta el juguito. Así tiene que quedar la empanada. Esa es la verdadera empanada chileína criolla. Espero que les haya gustado nuestra receta y los esperamos. Los esperamos acá en el barrio 18, en nuestra panadería Itacmat, junto a mi señora, para estos días de fiesta. Les deseamos un feliz 18 a todos. ¡Salud por eso! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.